bueno gente vamos a ir rápidamente a instalar estruzit de roblox y lo voy a mostrar cómo se descarga cómo se instala y cómo mejorar el rendimiento de este juego ya que me lo pidieron bastante en los comentarios así que vamos a ir rápidamente primero iniciamos sesión obviamente y una vez que estemos en esta página destruye que la voy a dejar en la descripción vamos a darle a abrir el juego al play y nos va a poner a instalar roblox se descarga se instala le vamos a dar a clic en el launcher para que se empiece a conectar y haga todo su proceso de instalación que lo voy a dejar entero para que vean más o menos cuánto tarda tarda un poquito la verdad es que no lo tenía el juego tenía que volver a instalar y todo así que me viene perfecto para hacer el vídeo voy a intentar estar jugando un poquito estruzit para poder subir más vídeos recuerden que están estos consejos que voy a dar para optimizar al final obviamente a ver son consejos que vi en internet a mí no me sirvieron pero se supone que sirven puede que a mí no me hayan servido voy a dar a unos que sí me sirvieron y otros que son de la comunidad así que bueno cada uno lo intentará no recuerden dejar un me gusta mientras esto se instala bien ahora vamos a ir estruzit roblox vamos a abrir la página directamente lo podemos buscar también en roblox no pasa nada vamos a dar a play nos sale el cartelito abrir roblox y le da la orden para que se abra desde nuestra pc una vez ya instalado el programa y ahí estamos ya está el juego no es muy complicado le vamos a dar a diplo y ya el juego ya está hoy tengo la sensibilidad bueno bueno gracias 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 para un poco a ver él bien acá tenemos la pantalla completa acá tenemos el modo de gráfico vamos a ponerlo manual y dos rayas o una cada uno pondrá dependiendo su pc ahí tenemos el estado de rendimiento por si quieren ver un poquito de cómo les va el ping si sos de latinoamérica te va a ir a 300 200 es normal de eso no se puede hacer nada porque no hay server acá y ahora sí con esa sensibilidad de cámara podemos bajar la sensibilidad del mouse dentro del juego y así que bueno se supone que tenés que dar más tir ahí estamos bien uno de los consejos para optimizar el juego es utilizar roblox estudio para configurar lo que serían las opciones los ajustes dentro de este programa los estudios estudios y instala junto a roblox normal así que no se preocupen lo tienen que abrir para que se instale se actualice y la verdad queda muchos problemas a la hora de actualizar a mí no me pasó nunca pero dicen que da muchos problemas y yo esta opción que les voy a mostrar ahora para optimizar a mí nunca me funcionó pero ustedes lo pueden ver para mí esto optimiza más el roblox estudio que el roblox player pero bueno cada uno y acá hay un problema si acá tira esto usted le dan que si si abren roblox los manda a la página esperan un poco y ya directamente se conecta que son errores que tira siempre pero son problemas de la aplicación ahí se va a abrir y acá se va a trabar seguramente porque esto es una cagada a edad voy a cerrarlo y lo abrimos una vez más para qué esto ande bien a ver si anda ahora porque no puede ser login login tarda un poquito esto esto es así ahí estamos bien lo que primero que vamos a abrir este base plate que está ahí vamos a ir a files setting y acá lo que tenemos que hacer es cambiar un par de cositas que lo voy a ver ahora y acá dice que tengamos cuidado con los cambios que hacemos vamos a la level 1 el cualquier cosa y abajo dice resetear todo de fábrica lo tocan si ven que les pasa algo y acá abajo tocamos esto y ya está no hay nada más que tocar dentro de estrus y también lo que vamos a hacer para que optimizar que esto es lo que a mí me funcionó realmente aconsejo esto que son dos cosas primero vamos a ir al modo de pantalla donde esta pantalla completa acá esto era no esto no acá ahí está ahí lo achicamos saco esto para que se vea bien y ahí lo tenemos lo vamos a ir moviendo dependiendo que pc tengamos tenemos una pc bastante mala vamos a ir achicando la pantalla para que ande mejor recuerden que son consejos que pueden servir pueden que no pero son ideas para optimizar recuerden los gráficos modo ventana y todo eso lo voy a dejar con un pedacito de esa partida que estaba jugando ahí que bueno un desastre pero los dejo ahí para tener un poquito el vídeo más largo espero que les sirva alguna idea que tengan para optimizar el juego bienvenida es déjenmelo en los comentarios y voy a estar leyendo nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima adiós en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!